Las prácticas agrícolas insostenibles son una de las mayores amenazas a la biodiversidad. Por esa razón, uno de los ejes de trabajo desde el PNUD Costa Rica en el área de conservación La Amistad Pacífico es el apoyo a 27 iniciativas socioproductivas que agrupan a 574 unidades productivas, 574 familias y sus fincas. Durante más de dos años brindan apoyo técnico a esas iniciativas donde se reúnen 45 organizaciones locales. Las herramientas han sido más que todo el conocimiento, los tiempos de saber cuándo son los momentos óptimos para tener lo que son las plántulas, para germinar las semillas. Aquí es donde nace todo, aquí es el fruto de la semilla, necesita un espacio específico, todas las áreas ocupamos la recolección de las semillas propias de los árboles autóctonos de nuestras áreas para poder venir acá al espacio, al vivero y poder desarrollarlas y ser fuente de producción y fuente de comercialización. El salir de mi casa y poder hacer algo, yo anhelo eso, yo espero que nosotros podamos ubicarla en algún lugar donde podamos vender con más facilidad y a mejor precio lo que vendemos porque aquí siempre el intermediario es el que se lleva más. El modelo de desarrollo de la sociedad humana es insostenible masivamente, hemos extraído demasiado los ecosistemas y dejado una huella muy profunda en la tierra. Por eso también desde el PNUD en unión con el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el SINAC y la Corporación Ganadera Corfoga, Cámaras Productivas y las Comunidades apoyan iniciativas también para que alcancen una producción sostenible en armonía con la naturaleza. Esas herramientas de manejo del paisaje se clasifican de una manera muy general en sistemas agroforestales y en sistemas silvopastoriles. Los sistemas silvopastoriles tienen que ver concretamente con sistemas de ganadería más eficientes, un mejor manejo de los pastos, un mejor manejo de los potreros, una combinación forestal, que eso es lo que significa silvicultura, forestal en cercas vivas, por ejemplo, en arborización de potreros y en cuidado de los bosques. Por el lado de sistemas agroforestales, se ha aprovechado que la región es una región cafetalera y se ha trabajado con muchísimas de estas 45 organizaciones en agroforestería y café. O sea, combinar el café con árboles, árboles de sombra, árboles frutales y otras actividades un poquito menor en tamaño, pero también que son muy importantes como agroforestería con frutales. Era una finca sin vida. Tener una cerca, un palo muerto, era tan poco significativo como nada. En cambio hoy eso ha cambiado. Aquí todas las cercas son cercas vivas. Una mejor rotación. Hemos hecho mejores y hemos mejorado los apartos. Hay una rotación que dura el ganado en cada parto tres días. Son 30 animales los que tenemos. Antes era una sola finca. Todos caminando. Todos caminando, pisoteando. Si vos llegas y le decís, reforestemos 10 hectáreas de la finca donde hay pasto, no le va a servir. Pero a través de técnicas como las que hicimos con el proyecto de Prenut Paisajes Productivos, hemos visto que el productor aceptó esta transición o este cambio y lo ve bien. Inclusive hay productores que en estos momentos, en vez de tener 500 o 1000 metros de cerca viva que se inició con el proyecto, ha aumentado en otras áreas con fondos propios inclusive. El bosque también es sanador. Es un pulmón del planeta. Es el hogar de cientos de especies que dan vida y salud. En ese sentido, el área de conservación La Amistad Pacífico alberga tesoros boscosos llenos de sabiduría e información. Sabiduría que replican en las comunidades a través de estos 20 viveros que producen especies para reverdecer, conservar la biodiversidad y generar empleo. Nosotras como mujeres sí podemos, apoyadas sí, pero sí podemos hacer las cosas. Ya nos dieron las indicaciones, ya las llevamos anotadas en nuestro cuadernito y llevamos el control. Todo lo que yo, junto con mi esposo, hemos ido organizando aquí es porque la fe de nosotros es que a futuro nosotros esto lo vamos a explotar turísticamente. La mejora más fuerte es la eliminación de químicos. Eso es lo que nosotros luchamos siempre. Entonces, al no haber químicos, empieza a producirse. Las plantas que nosotros damos más, las naturales, los viveros se sostienen de venta de árboles, de plantas. Nosotros queremos mitad forestal y mitad ornamental. O por ejemplo, no tan bien, tan ornamental. Ahí tenemos pimienta, tenemos uva. Esto es parte del apoyo desde el PNUD Costa Rica a 27 iniciativas socioproductivas que agrupan a más de 500 familias de Pérez, Celedón, Cotobrus y Buenos Aires.